¿Qué tal? Pero soy SeamonGamer, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y el día de hoy estamos en un video de cómo entrar a HarmanCraft O si quieres entrar a mi serie de Minecraft 1.16.5 Esta serie que ha durado dos meses y este es el último mes Que ha muerto, pero la estoy tratando de revivir Como buscando a nuevos integrantes ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que escribirme a mi Discord que va a estar abajo en la descripción Y yo te voy a hacer un par de preguntas y cuestas así No tienes que subir ningún hashtag ni nada por el estilo de videos Solo tienes que, el único requisito para entrar a la serie es ser YouTuber o Streamer No importa qué cantidad de seguidores o suscriptores tengas Porque solo voy a estar viendo que suban contenido de la serie Suban un video o un stream Y si quieren pueden invitar a los más amigos que tengan para la serie Sin nada más que decir, espero que les guste mi contenido Estamos aquí de regreso Ya saben si quieren entrar a HarmanCraft 1 O HarmanCraft es mi serie de Minecraft que pueden entrar Que está abierto otra vez para que puedan entrar la gente Ya saben si quieren entrar a HarmanCraft Escríbanme por Discord Muchas gracias por pasarte aquí Y nos vemos en el próximo video De favor de todos suscríbete si no estás Y hasta la próxima lopedos Adiós, nos vemos No olvides postularte para HarmanCraft en la descripción O por Discord Bye Bye No olvides postularte para HarmanCraft